No puede poner DJ hoy Disculpen, disculpen Perdón, no puede poner el coro de Su, 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 sabe la coreografía Mira, mira, vamos a hacer El challenge del dragón Para que se aprensan el baile del dragóncito Lo vamos a estar subiendo a las redes sociales Challenge del dragón Este es el challenge del dragón, ya lo saben ¡Qué bueno! Sube su baile al estilo del dragón Y etiquétanos ¡Ultragón! ¡Qué bonito! ¡Oigan, oigan, oigan! Tranquilo, ¡Ultragón! Ya, primero, primero que nada Venga, venga Quiero pedirle que lo que voy a mostrar enseguida Lo tome con tranquilidad Me promete que no se va a ir corriendo No se va a ir corriendo No llore, no sufra Lo que pasa es que se hacen la burla De nuestro dragón Se están burlando de él ¡No! Se están burlando de él ¡Juku Cumbiero! ¡A ti te estamos hablando! ¿Cómo se te ocurre burlarte de nuestro dragóncito? Pero, pero, ¿de qué manera se burló? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos, el dragón, escuchen las palabras de Juku Cumbiero Y luego lo defendemos A ver Una calle me separa Del amor que es tan diseño Ya, ahí está Ya, mira Ahora Te veo que está la diferencia, mira Ahora soy Ahora soy Ahora soy Ahora soy el ¿Juku Cumbiero? Ahora soy el Juku Cumbiero Ahora soy el Juku Cumbiero Y ahora, ¿Ultragón? Ahora soy el Juku Cumbiero No seas malo, está deprimido Ahora Juku Cumbiero No, es la diferencia No, está bien Estamos cuidando lo que me Cuando vaya a estar cruz y mando El dragón va de bien Juego, cuidado lo que me Cuando esté, si tenga bien Que se está haciendo, que llora, que no quiere Y no sé qué Y después de que baile Calladito Sus lágrimas no queman Así que, sobre todo, entrenamiento ¿Cuántos Juku Cumbiero? ¿Cuántos Juku Cumbiero? Está en la página oficial de Calle 7 Usted tiene que darle un voto Al Juku Cumbiero O un voto a un Juku Cumbiero No permitas que te afecte Tranquilo Ay, mira, mira Tranquilo, el dragón No, vamos Vuelta que nunca nuestro dragón Tranquilo, el dragón No vamos a permitir No Piqui, 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 piqui No, la otra era piqui, piqui Porque es puro piqui, 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 piqui Piqui, piqui, piqui No, hay que su Juku Cumbiero Hablando para nuestro, el dragón Piqui, 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 piqui Ustedes Hablando de nuestro Extraordinario y talentoso El dragón Pero Anabel No es eso solamente Lo que hay que mostrar Y me duele con el alma ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hay más? ¡Hay más! Por favor El dragón ¡Mire! Estas imágenes ¿Qué pasó? A calma ¿Estás molesto por este reto o estás feliz por este reto? ¡Feliz! ¡Feliz por el reto! ¿Se siente preparado para enfrentar a Ultra Dragón? Totalmente preparado ¡Muy bien! ¿Va a ganar este reto? ¿Quiere saber lo que le dijo el dragóncito? ¡Escuché! Tranquilo, tranquilo, dragón ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó, pequeño? No le gustan mucho los nombres que le están poniendo Y además que está triste Porque acaban de informarle Que le están whatsappeando Cosas feas La revista La mascota de la revista Perdón ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Dice que lo va a hacer papilla Y que se prepara Triturado ¿Por qué le estáis practicando su baile? Música Pasos exclusivos Y Jucucumbiero le quiere mandar un mensajito A Ultra Dragón Que esto es una probadita Y que usted, Ultra Dragón, aprenda a bailar Veamos cuál es la probadita de Jucucumbiero Una palomita Una palomita Vuelva a mi ventana ¡Ay! ¡Claro! ¡El baila! ¡Ay, qué canta! ¡Claro! ¡Caíne, caíne! Ustedes ahí están bailando Y ustedes creen ¡Qué Ultra Dragón! ¡Nuestro Dragón! ¡Pero! ¿Qué está asustado? ¡Jóndame el Zuzú! ¡Por favor! ¡Vamos, Ultra Dragón! ¡Mira! ¡Vamos! Anita, esta canción le podría dedicar nuestro dragón al Jucucumbiero ¡Son, son, 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 son ¡Ahí está Jucucumbiero! ¡Aquí bailamos reggaetón! ¡Claro! ¡Nuestro Ultra Dragón tiene mucho talento! Oiga, ¿y sabe qué? Jucucumbiero estaba con dos cantantes Y no sé qué más Aquí también tenemos nuestros cantantes ¡Sí! ¡Mira, Betty y Diego! ¡No hay que enviarle! ¿Ustedes creen que Ultra Dragón ¡Vamos! ¡Tiene miedo! ¡No tiene miedo! ¡Se puede enfrentar con cualquier! ¡Un, dos, tres, Califón! ¡Un, dos, tres, Califón! ¡Un, dos, tres, Califón! ¡Qué bueno! ¡Un, dos, tres, Califón! ¡Oiga! ¡Un, dos, tres, Califón! Cuando se echa, cuando se echa en el suelo y empieza a dar giro ¡Echa en el suelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, así! ¡Eso no va a hacer tu Pucucumbiero! ¿Qué bien? ¡Oiga! ¡Ah, baila muy bien! ¡Notaron, notaron que el sábado ¡Epa! Hoy ya estaba con Ultragón y ahora prefiere el Pucucumbiero ¡Oiga! ¡Ella es así! ¡No, que lo querían! ¡Ya no era Ultragón! ¡Es normal en ella! ¡Aquí habla! ¡Allá habla y acá no! ¡No me lo abandones! ¡Tan bonito nuestro dragoncito, lindo! ¡Tranquilo! ¿Sabe qué? ¡Es tan talentoso y es el mejor dragoncito que le merece un premio! ¡Correcto! ¡El mejor! ¡Dulce! ¡Único! ¡Exactamente! ¡Ultragón! ¡Y se merece un delicioso X6! ¡Que uno, dos, uno de chocolate blanco y otro de chocolate negro! ¡Declárale la guerra al hambre reinante! ¡Abre y disfruta de un exquisito X6! ¡Una barra de cereal!